¿Te compraste la notebook, Lucy? Ay, sí, Maza, vos no sabes. Estoy re contenta. Estoy conectada con el mundo. Me hice en la cuenta, en el correo, en el Facebook. ¿Sabes una cosa? Cuando entré en YouTube, encontré algo como de los testigos de Jehová y te quería preguntar porque la verdad es que no entendí nada y no me gustó tampoco. Mira, cierto, en muchos lugares, pero la sociedad siempre nos aconseja que visitemos el sitio oficial de los testigos de Jehová. Porque podríamos caer en muchas trampas. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no?, para que se entienda mejor. Imaginemos que vamos por una ruta y la transitamos, y en un momento encontramos una acción, una señal que apunta en la dirección equivocada. ¿No es cierto? Bueno, no solo que seguimos esa señal perderíamos nuestro tiempo, sino que también podríamos perder nuestra propia seguridad. Pero un buen amigo nos advirtió de que no siguiéramos esa señal. ¿Por qué? Porque alguien la cambió con la intención de dañarnos. Ahora, ¿qué te parece, vos, Lucy? ¿Quién encaja perfectamente con este personaje malintencionado del ejemplo? Y como vos, si ven, le decís que engañás a través del diablo. Es cierto, porque el mayor deseo de él es extraviarnos con muchas trampas. Él, por ejemplo, pone señales de tránsito maliciosas para que nos pueda sacar del camino que nos lleva a la vida eterna. Pero tenemos el mejor amigo que es Jehová. Quién en la vida nos advierte de estas trampas. Por ejemplo, en Isaías 30.21, él nos dice, este es el camino, anden en él. Es como si lo tuviéramos atrás nuestro y nos indicara la dirección que debemos transitar. Sí, pero decime, ¿cuáles son esas trampas peligrosas de las que vos decís? Mirá, volvamos al ejemplo del viaje. Suponete que en un momento determinado de nuestro viaje atravesamos una zona árida y vemos a lo lejos un pozo. Cuando llegamos a ese pozo, ansiosos, con el afán de encontrar agua, vemos que ese pozo está seco. ¿No es cierto? Bueno, grande y no está desilusión. Los falsos maestros son como pozos secos porque ellos no tienen nada para dar y las personas que acuden a ellos para buscar el agua de la verdad quedan totalmente desilusionados. ¿Y de dónde salen estos falsos maestros? Yo te voy a leer de la Biblia, el capítulo de Hechos, el libro de Hechos 20, 29, 30, que mirá lo que dice. Yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos y no tratarán al rebaño con ternura y de entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas abiertas para arrastrar a los discípulos tal vez. ¿Nosaste de dónde proceden? No sé qué peligro, dentro de ahí la congregación. De adentro de la congregación. En este caso reciben el nombre de apóstata, que son las personas que abandonaron con rebeldía la religión verdadera y renegaron de ella. ¿Y qué me tienen ellos con eso? Mira, no solo abandonar la congregación que alguna vez amaron, sino que lo que ellos quieren, como leímos en el texto, es arrastrar a los discípulos tras decir, ellos no buscan creyentes de la gente de afuera, sino que buscan presas dentro de la congregación, tratando de devorar a los cristianos que están débiles en la fe, y entonces, ¿qué hacen? Terminan con esa fe y los terminan sacando fuera de la verdad. A ver, yo quisiera saber, ¿y cómo actúan ellos para que uno lo pueda reconocer? Bueno, siguiendo siempre los consejos de que va en la línea. Si querían, por favor, leer el ejemplar, Romano 16 y 17. Romano 16 y 17. Dice así. Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de trofieso contrario a las enseñanzas que ustedes han aprendido, y que los eviten. ¿Ves, Lucy? Acá le están pidiendo a los apóstatas que se aparten de ellos, que los eviten. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos evitarlos? Mira, yo te voy a hablar también de la Biblia, segunda de Juan, 9 a la 11. Ya lo que dice. Todo el que se animanta y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que sí permanece en esa enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno viene a ustedes si no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo, porque el que le dice un saludo es partícipe en sus obras sin encuentro. ¿Ves? No los saludamos, no los recibimos en nuestros hogares. Nunca leemos ni escuchamos la propaganda que ellos hacen por televisión, ni usamos internet, ni tampoco agregamos comentarios a las páginas que ellos tienen en la red. Nosotros amamos a Jehová y a la organización que por medio de ella aprendimos verdades maravillosas. Entonces, ¿no te parecía prudente y razonable que no escucháramos a los apóstoles que se la pasan insultando permanentemente a la sociedad? Y sí, por supuesto, por eso no sabes cuánto te agradezco esta hermosa información que me diste. Así que voy a tratar de evitar cualquier cosa que tenga la desaprobación de Jehová porque lo que yo más quiero o más reconoceré es servir a Jehová también. Agradecemos también a Marta y a Lucía, ¿sí? Por el tema que nos han dado y el saludo con el tiempo, ¿no? Recordándonos especialmente los pasajes de Juan y de la carta de los romanos que nos advierten, ¿no? claramente que se debe ir. El alto.